La candidata demócrata a las elecciones presidenciales en Estados Unidos Kamala Harris celebró el jueves un mítin repleto de estrellas presentado por la leyenda televisiva Oprah Winfrey. A través de pantallas y de forma remota, figuras de Hollywood como Jennifer López, Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Rock y Ben Stiller elogiaron a la vicepresidenta en el evento Unite for America, unidos por Estados Unidos. Muy al estilo de su programa de entrevistas, Winfrey comenzó preguntándole a Harris sobre la repentina oportunidad que se le presentó de ser nominada tras el retiro de la candidatura del presidente Joe Biden a la reelección. Ya sabes, todos tenemos esos momentos en nuestras vidas en los que debemos dar un paso adelante. La candidata demócrata de 59 años tocó puntos clave de campaña como el aborto, la economía y la migración, conforme respondía preguntas benevolentes de Winfrey en el escenario de Michigan, uno de los siete estados indecisos clave que podrían decidir la elección del 5 de noviembre. En contraste, el expresidente y candidato republicano Donald Trump adoptó un tono más adusto en un evento antisemita en Washington y acusó a Harris de no respaldar a Israel después de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo islamista palestino Hamas. Es difícil de creer, pero a pesar de presidir esta explosión de antisemitismo, Kamala Harris no ha hecho absolutamente nada. No ha movido un solo dedo para protegerlos, ni para proteger a sus hijos, ni siquiera para protegerlos con palabras. Estoy aquí hoy para decirle a la comunidad judía estadounidense que esta horrible marea de intolerancia y odio antisemita y pro Hamas será revertida y aplastada a partir del mediodía del 20 de enero de 2025. El tema de la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza puede tornarse decisivo de cara a las elecciones, que están prácticamente empatadas a un poco menos de dos meses de los comicios, mientras Harris y Trump intentan arrebatar voto a voto en los estados más indecisos. Gracias por ver el video.